Ya las invitaciones están en manos de los seis alumnos y queda por esperar su asistencia a ese evento que va a ser el 24 de agosto a las 21 horas los esperamos. Bien, ¿qué promociones se están convocando para este año 2019? 1994, 1969 y 1944. Las diferentes bodas exactamente que uno está esperando ese momento de alguna manera, ¿no? Así es, 25, 50 y 75 años. Para eso sabemos que la Asociación Cooperadora se prepara en lo que es el recibimiento y la parte gastronómica. Karina, contanos un poco, bueno, ¿qué tienen preparado para este día? Bueno, ese día el menú va a ser salamines, asado vacuno y de cerdo, ensalada, postre, pan. Después vamos a tener una variedad de tortas y de trasnoche, pizzas. Bien. Lo que va a estar a cargo de la cooperadora va a ser el buffet y, bueno, la organización de la cena junto con Don Venancio. Bien. Bueno, ¿cuál va a ser el valor de las tarjetas y, bueno, cuándo pueden comenzar a adquirirlas? Las reservas ya se pueden hacer. El valor es mayor es 450, menores 300 e infantiles 150. Lo que queremos destacar es que es con vajilla completa, o sea que la gente no es necesario que se traiga su vajilla. Bien. Y también van a tener como un cierre con un show especial también, ¿no? Es especial, sí. En la parte de animación, digamos, va a estar Adrián Show, que la gente ya lo conoce. Bien. Bueno, ¿cómo se está trabajando? Aprovechamos esta oportunidad para ver cómo está trabajando el grupo de integrantes de la asociación cooperadora, que sabemos que en esta escuela es muy activo. Sí. Sí, no, la verdad que estamos trabajando muy bien. Ahora estamos encarando lo que es la parte de ambientación de lo que es el Zoom. Bueno, y vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Pero, bien, la verdad que sí. Yo siempre destaco que el grupo es muy lindo de cooperadores. Tenemos un grupo de papás muy lindo y es como una gran familia. Exacto. Que seguramente, mensualmente, se reúnen con el equipo directivo para poder trabajar en forma colaborativa. Sí, tal cual. Ahora, por ejemplo, como tenemos esto de la cena, nos reunimos más seguido. Como se van dando las cosas. Pero sí, la verdad que el grupo es espectacular. Bien. ¿Cuántas personas ustedes creen que va a venir a la cena? Y la verdad que nosotros tenemos contado hasta 200 personas, va a ser el cupo, por el espacio para poder bailar. De ahí en más se verá la cantidad de gente. Karina, sabemos que esta fecha en particular, donde, digamos, los exalumnos vuelven a la escuela a través de las bodas de oro, de plata, es muy importante a ustedes como institución, pero también para toda la comunidad, ¿no? Por supuesto. La característica de esta escuela es que tiene un espíritu de barrio muy fuerte. Y entonces, el retornar a la escuela es increíble como ellos le afloran las emociones, sus anécdotas. Inclusive, ahí uno se pone a ver de que los papás mandan a sus hijos, los abuelos, mi hijo, yo vine a la escuela, traigo a mi nieto ahora. Ese espíritu y el amor que le tienen a la escuela es algo que es indescriptible. Se hace un recorrido previo, se recuperan fotos de la historia de la escuela. Sí, sí, por supuesto. Siempre se genera ese espacio, se quedan asombrados de lo que creció la escuela, de lo que eran las instalaciones cuando ellos venían. Y siempre recuerdo los lugares de los juegos, de los jardines que tenía esta escuela, de los árboles, de los pines que se hacían para los días de la primavera. Siempre son las niñas estas que quedan muy implantadas en la gente de los 50 años, de los 75 sobre todo. Seguro. Siempre es bueno tener a alguien también de los 75, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque es muy provechoso el recordar y eso que mantiene el espíritu vivo en que fueron los basamentos de esta escuela. Exacto. Graciela, no por nada se llama escena del reencuentro, ¿no? Esa es una palabra muy importante para todos aquellos que van a vivir el 24, este evento que ustedes están organizando. Sí, seguro. Y aparte es como que estamos haciendo un alto en el tiempo como para detenernos y encontrarnos, reflexionar, recordar vivencias, experiencias que se han vivido. Y bueno, es un modo de compartir a través de una escena que es la excusa, digamos. Exacto. Pero en general el encuentro como para poder revivir algunas memorias. Para finalizar entonces vamos a reiterar la fecha, el horario y el lugar donde se va a realizar esta cena. La cena se hace aquí en la escuela, en el Zoom, el día 24 de agosto a partir de las 21 horas. Y como una característica especial de este año, nosotros no solamente van a participar los alumnos y familias, sino también se abre más bien a la comunidad también. Bien. ¡Gracias!